¿Te gustaría aprender a reventar la pelota con mucha potencia para que hagas goles impresionantes? Pues somos Alex y Mario de L4F y en este vídeo de Formsport vamos a ver la técnica adecuada para pegarle con la máxima potencia posible al balón con el empeine del pie, porque es la mejor superficie para pegarle fuerte. Así que vamos a aprender... ¡Exacto! 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 ¡Exactamente vamos a reventarlo! ¡Vamos a reventarlo! 1. Posición corporal Para golpearle bien al balón debemos entender la teoría, con qué y cómo le debemos golpear para ejecutar una buena técnica. Al balón le tendremos que golpear con el empeine total para imprimirle fuerza. En ocasiones, sin creer, le daremos un poco en exterior. Esto no lo recomendamos porque, aunque es cierto que puede hacerle efectos extraños al portero, perderemos precisión. Por ello, concéntrate en golpearle totalmente con el empeine. Además, piensa en darle totalmente en el centro al balón, ni muy arriba ni muy abajo, en el centro. Sobre todo, evita darle abajo, puesto que seguramente leves demasiado el balón y mates alguna paloma. 2. Errores típicos Creemos que una buena forma de comprender mejor cómo golpearle con el empeine es entender cómo no golpearle y qué no debemos hacer. El primer error es no poner tenso el empeine para golpear y dejarlo como volgado. Extiende el empeine hacia abajo y ponlo durado y rígido. 3. Adelantar demasiado la pierna de apoyo Es importante que calcules bien y pongas la pierna de apoyo en paralelo al balón. También, ten cuidado con dejar el cuerpo hacia atrás. Esto lo que provocará es que hagamos como un golpeo de levantar el balón hacia arriba. Y por tanto, en vez de ir con una flecha recta hacia portería, por ello, coloca el cuerpo encima del balón casi apuntando con la nariz a él. Evitaremos de esta manera que este coja altura que no deseamos. 3. ¿Cómo darle potencia? Cuando pensamos en el golpeo con empeine, pensamos en un golpeo con potencia y agresivo. Pero en la mayoría de ocasiones, los jugadores no realizamos dos cosas súper básicas. La primera, el rango de recorrido de la pierna es básica para imprimir una buena potencia. No realizar el rango completo de movimiento de atrás hacia adelante, lo que producirá es que le golpeemos con menor potencia. Segundo, es importante que vayamos con velocidad al balón. Esto es algo que falla en la mayoría de jugadores y lo vemos mucho en nuestra academia de fútbol. El jugador, en vez de ir con velocidad hacia el balón, va como con un trate cochinero y por ende no le da tan fuerte. Es decir, hay dos formas de imprimirle potencia. Haciendo el rango de movimiento completo de la pierna y la velocidad a la que vamos al balón haciendo que le golpeemos con mayor velocidad. Si hacemos ambas cosas, multiplicaremos la potencia exponencialmente. Pero bueno, lo que está claro es que unas botas cómodas, unas botas que nos hagan sentirnos más confiados con el balón, nos va a ayudar por ende a golpearle mejor. Entonces, Alex, desde Forma Sport, ¿qué botas nos recomiendas? Las adidas Predator a Kurasi son unas botas de fútbol de alta precisión que ofrecen un rendimiento excepcional en el campo, o gracias a una zona de golpeo de goma de alta densidad, su suela modular que se adaptará a todas las situaciones del partido, un sistema de lazada perfectamente ajustable o una lengüeta hecha con prime knit de dos piezas. La elección de los futbolistas de fútbol. Las Copa Pure son la evolución de las icónicas Copa Mundial que tanta historia guardan en el mundo del fútbol. Toque perfecto y una conexión increíble son lo que te proporcionarán su acolchado de piel Fusion Skin. Nuestra elección de la marca Puma son las Future Ultimate. Sus materiales ceñidos y adaptables proporcionan una sujección excepcional. Además, sus texturas con diseño 3D en las zonas clave de contacto optimizarán tu agarre y control del balón durante esos pases y disparos que diferenciarán tu juego. Bueno, Alex, creo que ya nos ha quedado un poquito más claro, yo creo, que cómo tirar con potencia al balón, ¿no? La técnica es crucial en este tipo de golpeo, sobre todo Mario, porque a priori cambiamos potencia por... Muy, muy clave recalcar que aunque a priori sea un golpeo en el que cambiamos precisión por potencia, si lo domináis adecuadamente vais a poder ejecutar muy bien este golpeo y además darle a la diana, a donde queremos. Bueno, entonces es clave que practiquemos, que pasemos de la teoría a la práctica para mejorar. ¿Y para eso qué hacemos, Mario? Pues para eso entrenando. Entrenamos. Hay que ponerse coger el balón en el campo y ponerte, entrenar, no queda otra. Y si te pones a despejar balones, pues los vas a recoger y te pones a entrenar otra. No pasa nada. Hay que mejorar. Además, aquí en Forum Sport tenéis el resto de artículos y vídeos para que podáis seguir mejorando, así como el mejor material deportivo, para que progreséis como auténticos profesionales. Pues con unas buenas botitas para pegarle al balón, está muy bien. Se nota, se nota. Sí, se nota. Nos vemos. Nos vemos.